Continuando con el área de urbanismo, también queríamos comentar que queremos remodelar la entrada de ajo fin desde Sonseca. Sí, porque esta entrada está muy mal y consideramos que sería buena acondicionarla con un acelerado y también utilizar plantas autóctonas que están adaptadas a nuestro clima y que tendrán unas inclecencias de este quimanal. Tan río y tan caliente.